La vestimenta juega un papel muy importante en la forma en que la gente nos percibe Y a la hora de buscar un trabajo, la primera impresión cuenta y mucho Por eso decidí hacer este video para mostrarte una buena vestimenta para tu entrevista de trabajo Sin nada más que decir, ¡vamos con el video! Vístete como el trabajo que quieres Puede que tu sueño sea ser ingeniero, arquitecto, agente inmobiliario o diseñador de interiores El caso es que no importa el trabajo al que te estés postulando, lo importante es que consigas el trabajo Y tu vestimenta te dará los primeros puntos para conseguirlo Estudios dicen que dar una buena impresión en una entrevista de trabajo tiene gran impacto en la empleabilidad del candidato Para 6 de cada 10 responsables en contratar, la forma de vestir tiene una gran importancia a la hora de seleccionar un nuevo trabajador Es importante que investigues el código de vestimenta de la empresa donde quieres trabajar También debes tener en cuenta que no eres el único candidato que será entrevistado Por lo que tu atuendo debe destacar de manera positiva Ya que quieres resaltar sobre el resto de los candidatos Pero no abuses, ya que no quieres que te recuerden por lo extravagante de tu outfit Para los hombres es mucho más sencillo vestir bien Pero también es fácil salirse de control La mayoría de los hombres tienen un traje de color azul, gris, negro Siendo este el color más común En mi caso, el azul y el gris son mis favoritos y también son de los más versátiles Sabiendo que la mayoría tiene un traje de color negro, llevar uno de color gris o azul es una buena idea Ahora hablamos de la camisa La mayoría de las entrevistas ocurren durante el día Por lo que llevar colores claros es estupendo para eso Blanco, rosado o azul claro son las mejores opciones Pero si en tu ciudad hace frío o estás en una temporada de invierno Un cuello de tortuga con un traje se ve genial Lo importante es que tu camisa siempre esté planchada El pantalón tiene que combinar con tu chaqueta O al menos que tenga algo de sentido la combinación Y por supuesto, sin arrugas El cinturón debe combinar con los zapatos Y en los calcetines te puedes divertir un poco Para la corbata, mientras más sencilla, mejor Si decides ir sin corbata, solo abre hasta dos botones Más de eso, no Si no es un trabajo tan formal, puedes llevar un polo con pantalones chinos y unos zapatos más semiformales También es recomendado meter tu polo por dentro del pantalón Y los mejores colores para este polo son azul, blanco, gris y negro Evita llevar muchas joyas, pero no olvides llevar tu reloj Perfume sí, pero sin exagerar Y tu cabello y barba como recién salidos de la barbería Rebaja y perfila tu barba al igual que tu cabello Ya estás listo para la entrevista No olvides llevar tu currículum y si puedes, evita doblarlo Déjame en los comentarios en qué te gustaría trabajar Y esto es todo por el video de hoy Si les gustó, no olviden darle un like allá abajo Suscríbete si aún no lo estás Que en los próximos días estaré subiendo nuevos contenidos Sin nada más que decir, muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!